muy buena gente como están espero que estén bien así como yo estoy como siempre venidos a music race así como lo oyen es una canción es una carrera al rumbo de la música al revés el menú es el menú vamos a estándar nunca lo jugué vamos a probarlo a ver qué onda es un pequeñas primeras impresiones de una gracia au entendí que todo va a ser yo no quiero esquivar eso no es una mierda la delante en el momento ¿Qué es el nivel de la música? No, no 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 no, no 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 no, no 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 ¡Es un nivel de la música! pero... no... digamos que no... no deja mucho la vista de las pistas por ejemplo, está bien todas esas curvas si fuera música si fuera solamente de carreras digo que... el tema de las vidas... no entiendo del tema de las vidas no sé cuánto se termina sé que se termina eso no sé que se termina no sé que se termina no sé que... se va a engarrar todos ahí está, creo que se termina Ok, ahí se terminó Ok Vamos a probar otro mapa Hay muchos mapas No se preocupen No, en serio ¿Qué es esto? Cacha New Tokyo Retro Este no puedo jugar Necesito sacar 1000 VT Por lo que... Beat Beat No, wait Debí si querían más Wait for love Es la misma Por lo que voy a venir otra Vamos a... Vamos a... Vamos a poner... Hope Hope Vamos a poner Hope Ok, vamos a probarlo Eh... no está mal el juego Me gusta Esta es más tranquila Y esa moto también es más tranquila No está mal No está mal ¿Eso es muy rápido? ¡Es tan grande Es que, de primera te tira... ¡Ay! Me da confuso... Me da confuso el tema este... De donde vienen... Pero supongo que una vez que le agarren la mano... Esto queda... Este en medio... Este también sigue siendo el medio, pensé que era de la punta... Este de la punta, pensé que era en el medio... ¿Por qué pasa acá? Escucha la cara... Ay, la, la... Paso, capaz que soy yo... Tiene una pantalla muy grande... Que no me importa... Ay... Ay... Me tengo que agarrar... Que no me importa... Sería... ¿Esta que se llame está mal? No tiene que ser eso... Ahora si... ufff me tengo que sentar el moverme para el lado que me viene pero me gusta el juego va muy rápido no 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 ojo no yo juro no me doy cuenta cuando viene con un lado a veces si a veces no a veces no soy ni donde estoy capaz que visto en video parece fácil no no es tan fácil ay eso es increíble bueno menú agarre 600 voy a probar no voy a probar de vuelta no voy a jugar más voy a ver si puedo jugar retro no puedo jugar retro que hay menú rims body puedo cambiar el color como puedo cambiar el color de las ruedas de las ruedas espérame pasarlo más oscuro bien ¡ah! te puedo cambiar el uff no sabía eso no? capaz capaz, 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 capaz si en otro entre esperamos como caiga este juego gente espero que les haya gustado este vídeo este juego si por favor suscríbase que es muy importante compartan este vídeo para que más gente oye y nos vemos mañana con más que tengan buenas noches buenas tardes y